Yo realmente no me gustó yo, por lo tanto no me gusta verme, pero bueno, son cosas que ocurren en esta vida. Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda parte del concierto y para empezar vamos a tocar un mainlay, un remix de los Beatles. Espero que os vayan.